Bienvenidos a un nuevo video, esta vez haremos una figura de Shrek estilo minifunco, lo que ocuparemos serán las plantillas, un exacto para cortar nuestras piezas, también ocuparemos un gancho o algún objeto que no tenga la punta muy filosa para marcar las líneas de doblez, ocuparemos pegamento blanco o silicón líquido, también ocuparemos una lámina de acetato para colocar en la ventana de la caja, recuerden que las plantillas se las dejaré en la descripción del video. Una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el primer paso que es cortar nuestras piezas de las hojas de plantilla. ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos nuestras piezas recortadas procederemos con el siguiente paso que es marcar las líneas de doblez, para esto ocuparemos el gancho o algún objeto que no tenga la punta muy filosa. Una vez que ya tengamos las líneas de doblez marcadas procederemos con el siguiente paso que es doblar nuestras piezas de esta manera, así es como nos quedarán nuestras piezas una vez que estén marcadas y dobladas. Ahora procederemos a armar nuestra figura, empezaremos por la cabeza de nuestro personaje. Ahora armaremos la parte del cuerpo, ahora uniremos la cabeza y los brazos al cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora procederemos a armar la caja de nuestra figura, lo primero que haremos será colocar la lámina de acetato en el lugar donde corresponde y así seguiremos con el resto de la caja. Un agradecimiento especial al creador de esta figura es Cristian Machaca, aquí pueden ver los enlaces para que vayan a seguirlo a sus redes sociales. Así es como nos quedó nuestra figura una vez terminada, si el video les gustó los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su pulgar arriba. Si hacen alguna de las figuras que hemos realizado aquí en el canal me gustaría que me enviaran alguna foto de cómo les quedó a ustedes, alguna de mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!